Y efectivamente estamos una vez más aquí en Estudios con Natalia Carrao, que viene con el freno puesto. Muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Le voy a pedir que se arrime un poquito más el micrófono. ¿Ahí? Ahí, ahí. ¿Ahí sale bien, Lloro Sánchez? Sí, dice que sí. Perfecto. Bueno, bienvenida. Anduvo de viaje. Muchas gracias. ¿Todo muy bien? Las vacaciones, sí. Cortitas. Yo tengo la sensación de que usted en las vacaciones tampoco descansa, pero bueno. No mucho, no mucho, la verdad. Sí, sí, tiene de esa pinta. Pero bueno, hoy con un tema que nos convoca especialmente, Francia frena a la extrema derecha. ¿Por qué ese título? Y bueno, porque hubo elecciones hace muy poquito, la segunda vuelta de las legislativas, sí, nos sorprendió gratamente. Y veníamos pensando otro tema para la columna, ¿verdad? Pero bueno, cambiamos un poco sobre la marcha porque cuando hay buenas noticias hay que dar las buenas noticias. Sí, sí. Entonces nos decidimos y nos decantamos por este tema. Y bueno, ya todos y todas se habrán enterado, por supuesto, las elecciones europeas que las cubrimos también acá en la columna tuvieron algunos impactos en algunos países europeos y especialmente en Francia. El presidente Macron decidió disolver la asamblea legislativa, que es una prerrogativa que tiene el presidente en Francia. Y se convocó el mismo domingo 9 de junio a elecciones legislativas anticipadas para renovar todo el parlamento para una primera vuelta el 30 de junio y una segunda vuelta el 7 de julio. Y lo que sucedió el 7 de julio fue lo que sorprendió, lo que sucedió el 30 de junio fue lo que hizo levantar la alarma de todos porque la agrupación nacional, que es el sector político, la fuerza política de extrema derecha, estaba ganando votos y había salido primera en esa primera vuelta. De cara a estas legislativas, y eso es lo novedoso también, hubo una rápida confluencia de los sectores de izquierda y se armó el nuevo Frente Popular, que fue bien promovido. Y hemos escuchado mucho hablar de ese nuevo Frente Popular con esta alianza entre sectores, era el Partido Socialista, el Partido Comunista, Ecologistas y la Francia Insumisa, que es el sector de Melenchón. La rapidez con la que se conformó ese nuevo Frente Popular y la unidad en la acción y programática. Ya había solicitado de alguna manera en otras instancias electorales que la izquierda justamente compareciera más unida. Sí, y se había hecho de hecho un frente de ese estilo unitario, pero bueno, también las divisiones internas, cuestiones también de los propios sectores, hizo que eso fracasara y que no se mantuviera en el tiempo. Entonces, había una expectativa también de la sociedad progresista francesa de decir, bueno, la izquierda acá tiene que marcar un poco el camino y la unidad es la respuesta para este momento. Ahí debe estar el desafío, además, en hacer que esto sea perdurable en el tiempo. Sí, totalmente. Pero ahora tienen una programática, salieron en primer lugar, tienen la expectativa de formar gobierno y de que el primer ministro que se convoque sea, venga del nuevo Frente Popular y eso es lo que están demandando. Y parece que sí, ¿no? Es la figura más preponderante, ¿no? Y para quienes no lo conocen, la figura de Mélenchon es, bueno, la principal figura de esta coalición del nuevo Frente Popular, es el líder de la Francia insumisa, es el sector, fuerza política, ¿no?, de izquierda progresista. Ha sido acusado, por supuesto, él y su partido de ser un radical de izquierda, antisemita, incendiario y ahora los medios también, por supuesto, atacaron ferozmente el nuevo Frente Popular y especialmente su figura. Es una figura que tiene mucha trayectoria y experiencia en la política francesa, es de origen marroquí, fue miembro del Partido Socialista francés, de donde se fue en el 2008 para formar el partido de izquierda, integrando la coalición Frente de Izquierda, y fue candidato a presidente por este frente en el 2018 y en el 2015 funda la Francia insumisa y entra como diputado de la Asamblea Nacional. Como ya les decíamos, el nuevo Frente Popular está conformado por el Partido Socialista, el Partido Comunista, los ecologistas y la Francia insumisa. Fueron algo así como 24 horas, ¿no?, para la conformación de ese nuevo Frente Popular, emulando también lo que fue la conformación del Frente Popular histórico, ¿no?, de la resistencia francesa al fascismo. Y también había un miedo, y lo vamos a escuchar con los audios que trajimos para compartir, un miedo en la sociedad bien instalado de que la extrema derecha volviera, bueno, volviera no, porque estaba, ¿no?, pero realmente pudiese hacerse del poder en Francia y lo que eso implica para la sociedad y para los valores, digamos, históricos de igualdad, ¿no?, de solidaridad en la sociedad francesa. La misma noche de las elecciones, del 7 de julio, Jean-Luc Mélenchon habló en nombre del nuevo Frente Popular y planteaba en ese momento que le confirmamos al presidente, estoy leyendo textual lo que dice, al presidente de la República que rechazamos entrar en negociaciones con su partido para hacer ningún tipo de acuerdo, sobre todo después de haber combatido desde hace 7 años su política de maltrato social y de inacción ecológica. A partir de ahora, las urnas han elegido entre los dos proyectos radicalmente opuestos que estaban en juego. El nuevo Frente Popular está listo para gobernar, es la única alternativa construida coherente y solidaria que tiene un programa organizado, ¿no? Y bueno, algunas de las medidas prioritarias que planteó en ese momento como inminentes y que son parte de esa programática del nuevo Frente Popular, tienen que ver con la derogación de la reforma de pensiones, específicamente volver atrás el año de jubilación, el congelamiento de los precios, el aumento del salario mínimo, un plan de gestión del agua y la moratoria de las grandes obras inútiles. Temas que están en discusión en la sociedad francesa, que tienen que ver con las necesidades básicas, ¿no?, de las personas, de las familias, que recuperan también un sentido popular, ¿no?, de la izquierda y de la programática de la izquierda, y que es bien interesante para analizarlo y escucharlo, ¿no?, y para ver cuáles son los contenidos, qué es lo que está proponiendo el nuevo Frente Popular, sobre todo cuando estamos en periodo de elecciones, sobre todo cuando la izquierda está disputando poder. Ahora, esos temas son nuestros también. Son nuestros y son de muchos, ¿no?, pero, de nuevo, tiene que ver con esto de las necesidades básicas, ¿no?, el alimento, el acceso a la vivienda, un trabajo digno, un salario que te dé para vivir, el acceso a derechos, servicios básicos, eso es parte robusta, ocupa un lugar robusto en la programática del nuevo Frente Popular, y es un poco una respuesta a lo que la gente está pidiendo, ¿no?, a la demanda de la sociedad. Bueno, ¿y qué pasa con esa extrema derecha francesa? Para caracterizarla un poquito, ¿no? El Frente Nacional fue fundado por Jean-Marie Le Pen, el padre, ¿no?, de Marine Le Pen, en 1972, ese es el antecedente de la agrupación nacional, con una prédica basada en el regreso de los valores tradicionales franceses, ¿no?, un claro y explícito odio a los extranjeros, ahí sí un antisemitismo bien profundo, una reivindicación del nazismo o la propia negación del genocidio de los judíos. En el 2002, Le Pen obtuvo el 17% de los votos y fue a balotage contra Jacques Chirac, fue la primera vez que la extrema derecha se hace notoria con un gran resultado, un poco para ver también cómo ha venido creciendo, ¿no?, porque la gráfica va en ascenso. Con la hija de Le Pen, Marine Le Pen, la extrema derecha consigue redefinir un poco el alcance de su proyecto político, se convierte en un partido sistémico, ya no, outsider, jugando con el resto de los partidos. Se moderniza, podríamos decir también. Sí, en algunos análisis lo que dicen es que se domesticó, y que están mostrando un partido domesticado, ¿no?, todo ese tipo de exabruptos que existían, que eran muy explícitos y que eran muy... Sí, explícitos, ¿no?, el poder de hablar en términos de odio y que no haya nadie ni nada que lo... Con la agresividad que se supone. Sí, eso un poco se modeló, se domesticó, dicen los análisis, ¿no?, pero siguen estando estas cuestiones como más medulares de lo que conforman el partido. Y en el 2018 se lanza esa refundación, la hija de Le Pen lanza esa refundación y le llama agrupación nacional. La cuestión judía, ¿no?, ese antisemitismo que existía históricamente en el padre, en el partido, es sustituida ya por un odio hacia la presencia islámica y la inmigración, ¿no? De nuevo se coloca el odio dirigido a un sector de la población, y eso ha sido parte de discusión y de debate durante años, ¿no?, en Francia. Capta los votos de la clase trabajadora, de una clase trabajadora en transformación, ¿no?, es la época de los chalecos amarillos. En 2022 Marine Le Pen se enfrenta en ballotage contra Macron y la presencia parlamentaria de este sector pasó de 88 a 143 asientos desde la última elección legislativa hasta ahora. Entonces el crecimiento es bien claro. En estas elecciones no es Marine Le Pen la que estaba encabezada, propuesta, ¿no?, como líder para las elecciones, sino Jordan Bardella, que tiene 28 años, es un candidato muy joven y muy popular entre los jóvenes, con una gran llegada en las redes sociales, ¿no? Alguna pincelada y características que ya conocemos y que estamos viendo en nuestra región, ¿no?, de coincidencias. Pero, bueno, fuimos a preguntar un poco a los movimientos sociales, como siempre hacemos en nuestra columna, que tratamos de traer las voces de estos sectores. Bueno, ¿qué es lo que significa el triunfo del nuevo Frente Popular? Que un poco la contracara es lo que se quiere frenar, ¿no? Entonces, bueno, claramente, como lo decía Melenchón, son proyectos diametralmente opuestos, están en extremos completamente dicotómicos, y lo que el nuevo Frente Popular está trayendo y está proponiendo refleja un poco las diferentes sensibilidades que existen en la sociedad y las necesidades, ¿no?, también que decíamos. Hay menciones importantes y estructurales al feminismo, a la justicia ambiental y social, a los derechos laborales, al rechazo y al combate a la xenofobia, por supuesto, y esa prédica antiderechos, ¿no? Entonces, para escuchar un poco lo que los sindicatos están planteando, vamos a escuchar primero a Romain Dicot, espero haberlo pronunciado bien, porque la verdad es que está difícil esta pronunciación, yo de francés no sé. Él es asesor confederal sobre ambiente y relaciones con América Latina del Departamento de Internacionales de la Confederación General del Trabajo de Francia, que es, para quienes no saben, la central sindical mayoritaria en Francia y con un perfil bien marcado de izquierda. Vamos a ver qué nos decía este compañero. La primera cosa es que la extrema derecha perdió. Hubo un mensaje muy fuerte de los trabajadores y trabajadoras francesas, también los ciudadanos, para decir no al racismo, no a la extrema derecha, cuando todos decían que van a poder acceder al poder. Y eso es la primera cosa. Fue posible por una movilización sindical y ciudadana impresionante, que hizo perder la extrema derecha en muchos lugares de Francia. También, como CGT, como sindicalismo, queremos dar continuidad a las batallas anteriores, porque pensamos que eso tiene que seguir en la calle por el nuevo frente popular, a saber, luchar contra la reforma de las pensiones, aumento de los salarios, y también, obviamente, todo lo que significa progreso social y medioambiental, tiene que ser al centro del periodo que se abre. Y, última cosa, pensamos que, más allá del tema del resultado inmediato de la elección, tenemos que seguir luchando de forma antifascista, porque hay 10 millones de personas que votaron en Francia por la extrema derecha, y ellos no se van a ir sin una lucha de todos y todas para tener una Francia antiracista y antifascista. Y, última cosa, obviamente, eso incluye un internacionalismo que nos permite también luchar contra la xenofobia. Bueno, yo destaco algunas cosas de lo que nos traía para compartir este asesor de la CGT. En primer lugar, lo último que planteaba, ¿no? La necesidad de una acción internacionalista, que también eso es un poco... Nos salpica a nosotros, ¿no? O, por lo menos, a sectores de izquierda de otros países, ¿no? Cómo se da esta discusión y este debate a nivel internacional, y qué es lo que deberíamos estar coordinando a nivel internacional para resistir y frenar el avance de la extrema derecha, que ya vimos que es global y que también está jugando en clave internacionalista, ¿no? Y, en segundo lugar, que lo que plantea para el sindicalismo de lo que significa este contexto francés tiene que ver mucho con la programática del nuevo Frente Popular, ¿no? Y tiene que ver mucho... Y también está reflejando una apuesta sindical y una necesidad sindical que retoma un poco las sensibilidades que están planteadas en la sociedad, ¿no? Habla de igualdad, habla de la necesidad de justicia de género, de justicia económica, del aumento de los salarios, de cuestiones como básicas que, aunque parezca mentira, y nosotros miramos a Europa como una región desarrollada, con un nivel de bienestar y de vida importante alto, bueno, está decayendo, ¿no?, ese estado de bienestar. Entonces, me parece como interesante mostrar un sindicalismo que está entendiendo esa lógica que se coloca como un actor también solidario y de respuesta a una cuestión que está creciendo, ¿no?, el odio que está creciendo en la sociedad francesa y que no da lo mismo, ¿no?, que eso sea contra trabajadores franceses o contra trabajadores inmigrantes, que la cuestión de los inmigrantes es una cuestión también sindical. Entonces, eso, quería destacar estas cuestiones y me parece que el audio que trajimos lo refleja bastante bien. Y para ir para el otro sector, ¿no?, como dos pinceladas, también trajimos una, compartimos, para compartir un audio de la coordinadora de Amigos de la Tierra, Francia, Juliette Renaud, que es una organización nacional que trabaja por la justicia ambiental y que también convocó a la movilización en contra de la extrema derecha y a votar en contra de la extrema derecha y que nos compartía un poco lo que está en juego desde su visión en estas elecciones. Pues primera vez en la historia de Francia había un riesgo real de un gobierno de extrema derecha. Ese riesgo seguía siendo real hace solo diez días, después de la primera vuelta de las elecciones, que daba una proyección de hasta 280 diputados de extrema derecha, cuando la mayoría absoluta es de 289. Es un gran alivio porque gracias a una movilización histórica de la sociedad civil, gracias a una unión rápida de los partidos de izquierda, se evitó lo peor, pero no hay que olvidar que Andrés lo que es histórico sigue siendo el hecho de que ahora la extrema derecha tiene 143 diputados, tenía 89 en 2022, tenía solo 8 en 2017, y entonces sigue avanzando y, bueno, evitemos lo peor ahora, pero seguimos muy movilizados. Lo que evitamos por ahora es la aplicación del programa de extrema derecha que tiene como base la división de la sociedad, que quiere estigmatizar los migrantes, los homosexuales, que quiere atacar a los derechos de las mujeres, que también es un gran enemigo de las luchas ambientales, negando el cambio climático, apoyando el desarrollo de la energía nuclear y queriendo al revés parar el desarrollo de energías renovables y también lo que teníamos mucho miedo es toda la cuestión de la represión y violencia policial que iba a aumentar con un gobierno de extrema derecha, no solo contra, en primer lugar, contra las personas migrantes o las luchas sociales, pero también contra esas luchas ambientales que están en muchos lados oponiéndose al agronedocio. Bueno, hay coincidencias, ¿no? También en lo que plantean, para cerrar, tres reflexiones finales. En primer lugar, ambos plantean, y creo que es una preocupación que se mantiene en la sociedad por suerte, de que no se le ganó a la extrema derecha, por eso el título de esta columna es que se frenó, simplemente se pudo obturar el acceso al gobierno de manera directa de la extrema derecha. Entonces, con este fenómeno hay que lidiar, hay que seguir trabajando en qué es lo que captan los votos de un discurso de odio. En segundo lugar, que la rapidez con la que se logró la unidad de la izquierda, y de eso hay que aprender bastante, y el ver como un enemigo común a un sector y no dejar de lado un poco las diferencias, porque diferencias van a existir siempre, hay que pensar qué es lo que te une en la acción. Y en tercer lugar, lo de los contenidos, que lo retomábamos, qué es lo que te hace ser de izquierda hoy, cuáles son las novedades y las continuidades con lo que significaba ser de izquierda en el pasado, y de qué manera se pueden conectar, no sólo para tener un programa que siga siendo popular, porque eso, la mayor parte de la gente es clase trabajadora, ¿no?, en la sociedad, y es la que vota, sino también para capturar algunas sensibilidades nuevas que están apareciendo en la sociedad, y cómo no ayornarse en el mal sentido, sino entender esas lógicas para traerlas para adentro, porque también son causas populares, y me parece que la programática del nuevo Frente Popular entendió eso y lo expresó muy bien en las propuestas que está ofreciendo. Bueno, no te voy a decir nada más que lo que dice Gloria, excelencia en la claridad de sus explicaciones internacionales. Bueno, muchas gracias a Gloria. Así que, y además, le decimos a la audiencia, aportando música para el final de la coleta. Sí, también, nos tomamos el atrevimiento de sugerir una pieza musical que ahora Liber nos va a compartir, y con esto nos vamos. Y con esto nos vamos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a ti, Álvaro, y un saludo a todos. Nos reencontramos. Nos reencontramos.